Este proyecto de construcción de una planta fotovoltaica ha generado mucha controversia y es que a pesar de que estamos hablando de energías renovables su construcción pues suponen un gran impacto en el paisaje. A raíz de la publicación del proyecto se comenzó a hablar de que la intención de Iberdrola era de expandirlo hasta el municipio de Mananchón, sin embargo nada más lejos de la realidad. La idea de la eléctrica según ha asegurado al periódico digital El Decano es aprovechar la planta eólica que ya tienen en este municipio para hacer un híbrido y aprovechar ambas tecnologías.